Palmeiras campeón, Palmeiras 1, Santos 0, y este viejito estuvo por la casaca TV representando a Ecuador en el análisis de este partido y vamos con el análisis, por qué quedó este señor campeón bien, vamos con esto, que ustedes saben que es el corazón de momentos deportivos de ese miren, miren señores, por eso este canal se llama canal de análisis y opinión así se enfrentaron ambos equipos ayer, esto es la regrafía, los dos se enfrentaron con iguales estrategias, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1 si Palmeiras venía y atacaba, siempre encontraba aquí esto, siempre así esto pasó en todo el partido, eso pasó en todo el partido por eso muchos dijeron, el partido es malo, el partido no es para una final, el partido debió ser abierto, el partido debió ser para el espectáculo, señores, cómo puedes pedirle eso a dos equipos que manejan hacia el fútbol, que sí, que faltó el estilo sudamericano, queremos ver a un Boca, a un River, pero como estaban estos dos, por eso quise yo estar en esta fiesta y estuve porque este conocedor quería ver, disfrutar esto y ahí viene lo que dice aquí David Humberto Carvajal dice, por aquí estaba Jimmy, los comentaristas argentinos decían que en esa final debían estar Boca y River según ellos tienen mejor fútbol como siempre estos argentinos venden humo y sangrando por heridas no estoy en contra de mis amigos de allá no estoy en contra, pero quiero hacer este comentario contundente porque lo que me dice es, es cierto es cierto todos dicen, fútbol abierto, fútbol espectáculo pero ese fútbol abierto, espectáculo es verdad, no sirve aquí pero allá no sirve porque lo que hizo Palmeiras, este equipo de aquí es el fiel reflejo del fútbol europeo todo lo que hizo Palmeiras ayer fiel reflejo del fútbol europeo y el técnico campeón que es Moreira Ferreira Moreira si no quiere siempre le pongo Moreira es portugués portugués de Portugal no es portugués brasileño como Cuca y ayer me quedó demostrado que Cuca no sabía cómo contrarrestar a este equipo y quieren que les diga algo y ya vamos para eso eso mijo, canal de la decisión de opinión y canal turro gracias, gracias Aarón muy bueno miren este equipo tiene muy buen dominio de balón me refiero al Santos tiene juego compacto pero porque se quedó por mantener el estilo sudamericano por eso se quedó porque mantiene el equipo el estilo sudamericano que es el chichecito que es corre por aquí mira la vendidolidad ya corre y este equipo lo encerró este equipo lo encerró por donde quiera que quiera el Mariño Soteldo Cayo Jorge siempre encontraba un jugador bien situado del Palmeiras siempre y se acuerdan que se lo dije el viernes esto va a ser un partido de ajedrez se lo dije el viernes se acuerdan se lo dije el viernes esto es un partido de ajedrez que el que mueva mejor las fichas se lleva el partido y la expulsión de Kuka ahí vamos con lo que tú me dices este Arons vamos a eso de la expulsión de Kuka la expulsión de Kuka fue el punto importante con el que se decidió el partido porque Kuka no debió haber hecho eso de coger el balón porque él iba a coger el balón para tirarlo a cualquier parte para llevar a los suplementarios si eso quiso hacer Kuka y el jugador que no recuerdo si fue este se me olvida ahorita el nombre se me olvida por aquí está Felipe no no cuál fue aquí por aquí tiene que estar Marcos Rocha ese mismo ese mismo Marcos Rocha él va a coger el balón y lo agrede a Kuka Kuka responde roja para él y Marcos Rocha amarilla esa jugada definió el partido ¿por qué? porque este equipo quedó en shock ¿cómo puede ser posible? me votaron al técnico y ahí aflojó Marcos ese equipo ¿qué hizo este señor? ¿este equipo qué hizo? aprovecharse de eso y miren que Ronnie es izquierdo y estuvo por la derecha ¿sí o no? Ronnie por allá estuvo por acá centro y el que ingresó por el cambio Bruno Vasconcelos López se eleva y cambia la trayectoria y la manda al segundo palo analizado anoche con el profesor Montaño gol europeo porque te cambia el palo te lo cambia la cabeza solo cambia gol y este equipo entró en shock miren de nada sirvió tener la posesión 90 minutos porque incluso tuvo opciones de gol pero el problema es que por las bandas se fue por las bandas y no podías pasar este equipo que te cerró las bandas por la izquierda y por la derecha y por el centro también te cerró te cerró las bandas y el centro y este equipo pudo llevarse el partido en muchas ocasiones este también se cerró te cerró las bandas te cerró el centro por eso yo que este partido era un partido de ajedrez que solo los conocedores lo disfrutan por qué porque siempre estás aquí ah estoy aquí pero ya me quello el otro pero para los que les gusta el fútbol romántico porque eso es la verdad este partido fue malo este partido fue malo no digno de la final muchas personas dijeron eso no solo una muchas personas pero para mí si fueron jugados porque esto fue táctico llegaron los mejores equipos con mejor ritmo colectivo y se acuerdan que se los dije cualquier cosa puede pasar yo por eso no doy ganador de la final porque uno de los dos tiene que ser campeón el que haga mejor las cosas el partido le dije lo dije en el micro comentario este partido está tan cerrado que se puede definir con una sola jugada la experiencia me hace decir lo que va a pasar porque estoy viendo lo que pasa en el campo de juego mis compañeros se quedaron como locos porque nadie pensó que yo iba a decir eso y lo dije en el mismo comentario este partido está tan cerrado en lo táctico que una sola jugada puede definir todo puede pasar en el primer tiempo puede pasar en el segundo tiempo pero esto también dije si estos equipos llegan al suplementario sería un castigo ¿por qué? porque vamos siguiendo esta estrategia que los dos se daban y no es que uno atacaba y el otro se defendía no atacabas respuesta inmediatamente pero también otra vez acá mucho pasaje del partido fue así aquí hubo y vuelta porque quien que perdía se moría no como pasó en la liga pro uno a uno acá y allá arriba te encerraste y eso si fue bueno para muchos y ahí en los penales fuimos campeones pero aquí este partido aunque fue cerrado se definió por una jugada casi en los minutos cuatro minutos cinco perdón de tiempo de reposición y yo cuando dije gol se acabó esto en plena transmisión porque estaba incluso yo salí en vivo gol dije se acabó porque ahí sí salí como comentarista ahí está incluso vayan a ver el video ahí está en la casa acá te ve ahí está y quedó campeón el que hizo un fútbol práctico contra ese equipo igual que tiene un técnico que se preparó allá pero sigue siendo sudamericano si hubiese quedado campeón santos la decadencia del fútbol latinoamericano no hubiese sido tan evidente porque aún así seguía un técnico en sudamérica pero al quedar campeón este equipo la decadencia del fútbol latinoamericano es más evidente porque la gana un técnico portugués yo pensé que Romainez Torres estuvo en la Copa Libertadores 2019 me equivoqué y pido disculpas por lo mismo porque incluso comenté un error Domeneche llegó en 2020 recién pero se fue lo dejaron ir eso es otra cosa pero este equipo tiene un técnico que utiliza el 343 433 4141 como lo puse ayer o el 352 y Kuka en el trancurso del partido al ver que no tenía esto Kavari 3-5-2 y este siguió con el 4-1-4-1 y se lo comió a ese el mensaje que les dejo si este equipo no sufre ventas de jugadores este equipo puede bicampeonar este equipo puede bicampeonar te lo digo desde ya x x x x x x Gracias.